Es el sentido del éxito Ni el dinero ni la fama ni el Ni comprarte un jet privado A mi no es el éxito A ver que lo que yo hago Oye va a quedar ahí Va a quedar por muchos años Eso es No se que estás haciendo en orden Y por eso trabaja y por eso te encierran las botas Por cariño a A esa música A esa gente Ya se Tocar bien Tocar bien Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.